bienvenidos en esta sesión del curso de gestión pública veremos el sistema nacional de defensa jurídica del estado el estado requiere de abogados para asesorarse denunciar demandar defenderse en cualquier sede judicial sea una sede nacional o internacional es por ese motivo que nombra profesionales del derecho especialista en determinadas ramas del mismo no para que los represente ante los tribunales de justicia los procuradores públicos quienes integran el sistema de defensa judicial del estado conforme a ley orgánica del poder ejecutivo el sistema nacional de defensa jurídica del estado viene a ser el conjunto de principios normas procedimientos técnicas e instrumentos mediante los cuales los procuradores públicos que son especialistas en derecho van a ejercer la defensa jurídica del estado cuál es la finalidad de este sistema la finalidad del sistema de defensa jurídica es fortalecer unificar y modernizar la defensa jurídica del estado en el ámbito local en el ámbito regional en supranacional e internacional puede ser en sede judicial militar arbitral tribunal órganos administrativos e instancias de similar naturaleza no este este digamos esta defensa jurídica del estado se va a ejecutar a través de los procuradores públicos que son especialistas o profesionales especialistas en derecho la finalidad que tiene este sistema es además de acuerdo a lo que señala el tribunal constitucional que cuando el estado como cualquier entidad no el estado sea emplazado en un proceso judicial por intereses externos debe cumplir a través de sus procuradores públicos lo siguiente en principio el estado tiene que velar por los derechos e intereses del mismo a través de quien de los procuradores de los procuradores públicos asimismo una vez que se da digamos un hecho conflictivo y se llega a una sentencia pues los procuradores públicos tienen que ayudar de manera eficiente y en forma eficaz al cumplimiento efectivo de las sentencias no en estas sentencias pues hay un ordenamiento de hacer o no hacer de dar algo al estado entonces lo que está establecido en una sentencia tiene que ser de alguna forma seguido y digamos que los procuradores públicos se tienen que asegurar que la sentencia se cumpla asimismo tienen que hacer todas las acciones necesarias para evitar que existan futuras imputaciones al estado respecto a responsabilidades civiles por ejemplo o de cualquier otra índole que puede tener alguna repercusión en el patrimonio del estado se debe tener en cuenta y se tiene que tener mucho cuidado en los casos en el que el estado digamos en épocas anteriores sea la parte emplazada y haya sido vencida en procesos constitucionales entonces lo que se tiene que hacer es tratar de evitar este tipo de situaciones a futuro el ámbito de aplicación de este sistema básicamente son todas las entidades del sector público entonces todas las entidades del sector público tienen un área que se va a encargar de llevar los procesos judiciales que va a ser a encargar de ejercer la defensa jurídica del estado y sabemos que el estado está conformado por una serie de instituciones públicas las cuales necesitan tener alguien que se encargue de su defensa dentro de todas estas instituciones pues podríamos detallar en general todas las instituciones públicas tal como indicamos por ejemplo el poder ejecutivo el poder legislativo el congreso que es el poder el poder judicial tenemos el ministerio público los organismos constitucionalmente autónomos los gobiernos regionales los gobiernos locales entonces todas estas instituciones van a tener un área que se va a encargar de llevar sus procesos judiciales como todo sistema tiene una serie de principios para el caso del sistema de defensa jurídica del estado tenemos 11 principios que los nombramos es la legalidad la autonomía funcional la unidad de actuación y continuidad la eficiencia eficacia la capacitación especialización la confidencialidad que es muy importante la celeridad de todos los casos ética probabilidad y honestidad y la responsabilidad todo está delimitado básicamente a llevar procesos judiciales de forma eficiente y transparente este sistema tiene como ente rector al ministerio de justicia la cual va a tener atribuciones cuáles van a ser estas en principio como todo ente rector tiene que dictar la política general del sistema todas las normas generales del sistema además de eso va a formular los procedimientos las normas que están relacionadas con la defensa jurídica del estado tiene que supervisar que que estas políticas y esta normativa que ha sido dada se cumpla efectivamente y sea cumplida pues por los operadores del sistema además de eso el ministerio de justicia lo que va a hacer es orientar al desarrollo del sistema de defensa jurídica del estado entonces a través de desarrollo de políticas va a promover la capacitación y especialización de los operadores del sistema es decir los que integran este sistema que van a ejecutar la defensa jurídica del estado quienes son estos operadores del sistema en principio el presidente del consejo de defensa jurídica del estado luego vamos a tener a los miembros del consejo de defensa jurídica del estado los procuradores públicos y el presidente del tribunal de sanción estos cuatro integrantes vienen a ser los operadores del sistema los que van a digamos hacer funcionar el sistema de defensa jurídica del estado los procuradores públicos digamos desarrollan una función importantísima dentro de este sistema de este sistema y su función principal va a ser representar y defender jurídicamente al estado es decir son los abogados del estado son los que van a defender la posición del estado de las distintas entidades públicas esta defensa jurídica que van a ejercer los procuradores públicos básicamente están relacionados con las actividades de la entidad a la cual de la cual ellos dependen administrativamente también puede ser en algunas en algunos procesos en el que los procuradores son especialistas en algo y además los procuradores también ejercen el derecho de acuerdo a lo que el presidente del consejo de defensa jurídica del estado les asigne algún caso en especial le puede asignar algún procurador que tiene que hacerse cargo de la defensa de ese tema entonces dentro de este tema existen varios tipos de procuradores públicos no los cuales podríamos indicar que vienen a ser en principio los procuradores sectoriales y organismos públicos tenemos los procuradores del poder legislativo del poder judicial de los organismos constitucionalmente autónomos los procuradores públicos especializados es decir hay procuradores que han sido especializados previamente capacitados por ejemplo en delitos de terrorismo de lavado de activos de los en los que están viendo los procesos de pérdida de dominio que esto se da principalmente en los casos de corrupción o mejor dicho como resultado de haber determinado que el patrimonio de alguna persona ha sido hecha o ha sido obtenida a través de casos ilícitos entonces en ese caso hay pérdida de dominio y los procuradores tienen que digamos en defensa del estado tienen que ejecutar esos procesos de pérdida de dominio en temas de corrupción es decir hay procuradores especializados en diversos temas también vamos a tener los procuradores públicos regionales y municipales que van a elaborar principalmente en esos niveles de gobierno en los gobiernos regionales y gobiernos municipales hay procuradores supranacionales no y procuradores ad hoc entonces pues a través de este tema de los procuradores públicos el estado ejerce su defensa en algún tema en el cual tenga ellos conflictos cierto entonces cuando ocurre algún conflicto algún problema que ante el cual se enfrente alguna institución pública los procuradores públicos son los que van a defender es decir van a ejecutar las funciones de abogado del estado y de las entidades que integran el estado en general bien es todo por hoy muchas gracias universidad continental el poder del conocimiento